¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con un poquito de UniverSync A ver, antes de empezar el vídeo y ver el nuevo update que tienen por aquí Esto va por fases, gente, esto va por fases y ocurre un poco lo de siempre Hace 3-4 semanas no había nada que me interesase probar, nada que yo dijera Quiero enseñaros esto, y ahora de repente tengo un montón de cosas Que si el Uber Racing, que si Sandro, que si seguimos con las cosillas de Daules Me han dado la clave de un juego que también me gustaría probar y enseñaros Y que puede estar chulo, incluso se puede hacer cositas chulas en Twitch Pero bueno, se nos acumula, se nos acumula Y hace unos días, ¿no me dijisteis? Alguien me escribió y tal Y me dijo, oye, ¿y The UniverSync se sabe ya fecha de salida? ¿Se sabe algo? Y yo le dije, no, todavía no se sabe nada y tal Digo, pero no creo que le falte mucho Bueno, pues ¡PUM! Dos días después tenemos un pequeño update Pero bueno Y aquí lo tenemos, el parche 0156 de Ingeniería ya está disponible Nos meten cosas de Ingeniería Bueno, 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 bueno Bueno, aquí como siempre, pues nos saludan un poco y tal Dice, bueno, esta vez nuestro parche es un poco diferente de lo demás Como estamos a solo unos meses de lanzamiento completo ¡OJO! ¡Unos meses! O sea, que estamos hablando finales de verano Eh, finales de año Está la cosa ahí, tú, que tenemos ya The UniverSync Pues es que se me acumulan todos los juegos al final Bueno, vamos a ver Por partes, poquito a poco Y lo iremos solventando Bueno, eh, os explico Normalmente suelo echar un vistazo a las notas del parche Y os voy comentando Esta vez no he visto nada, ¿vale? Porque he venido de viaje Y voy un poco a atropellar estos días Así que vamos a ver En este parche presentamos algunos edificios nuevos Y actualizaciones en los que hemos estado trabajando Junto con algunos cambios de equilibrio y correcciones de errores Vale, esperamos que nos gusten los cambios Ta, 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 vale Además, en los próximos meses Estábamos pensando en realizar sesiones de AMA ¿Vale? Justo lo que acabamos de hacer con Daul Son preguntas y respuestas En vivo a los que podamos chatear Informalmente con todos Y responder cualquier pregunta que pueda tener Si esto es algo que crees que sería genial Haznoslo saber Y programaremos algo Vale, pero esto siempre es bueno O sea La gente de cripto Esto siempre es bueno Darle, darle cañita a esas cosas Bueno, características clave Centro de rehabilitación y centro penitenciario Al hacer un reworking lo cambian Uf, se ve como muchísimo más futurista, eh Vale, dice Ya mostramos el arte conceptual de ambos edificios La prisión y los centros de rehabilitación Ahora es el momento de explorar realmente la forma en que se ven Y la función en el juego Las nuevas mejoras para los edificios Disminuirán drásticamente la cantidad de delincuentes Que caminan entre los nages Y seguramente ayudarán a disminuir la actividad delictiva A través de la rehabilitación o la prisión Según su elección Ya sabéis que o coges una o coges la otra O le metes a la cárcel o le rehabilitas Todo a la vez no se puede Muy bien Bueno, pues la verdad es que está bastante chulo, eh Queda bastante guay Se ve todo bien Todo guay Sí, perfecto Vale, luego nos vamos Bueno, aquí pone Eh, sí, vale, correcto Pasamos Depósito Estos son los depósitos de agua Uff, qué cambio, ¿no? Esta nueva actualización para el almacén Ofrecerá... Ah, no, no son los de agua Si no es el almacén Ofrecerá aún más espacio Para almacenar sus recursos A quien no le gusta el espacio extra Ah, pues es un almacén normal de corriente No es ni de agua Ah, perfecto, perfecto Vale Baterías de energía Como mola, ¿no? Parecen como máquinas tan a perras Pero... Pero bueno, están bien Dice... Eh... Más jugo Más potencia Con un aumento en el consumo de energía De la era moderna y espacial Las baterías requerirían más capacidad Para almacenar energía Evidentemente cuando llegues a la era espacial Va a ir todo a tope Y ya mira Vemos que esta está unidos O apagada o sin energía Aquí podemos ver como En este trozo lateral Se va a ir viendo Me imagino que la energía Como se va a ir cargando Aquí están a tope Así que está... Podrían haber enseñado Una entera Otra a la mitad Y otra vacía Pero bueno Está chulo, está chulo Me gusta, me gusta Mina de gas Vale, o sea que ya Todo el área espacial Todo eléctrico Todo lo cambia Y todo lo van haciendo guay Bien A lo largo de las... De las edades Los Nuggets mejoran su tecnología Y técnicas con la extracción de gas Finalmente pudieron llevar su tecnología Al siguiente nivel Esta mejora de la mina de gas Duplicará la producción de gas Que debería ser más que suficiente Para la era espacial Duplicará, eh Ojito Ojito Mira el Nugget aquí Eh, como una hormiguilla Mirándolo Bueno, pues no está mal No está mal Vale Mina de metal Y mina de piedra O sea, básicamente Hacen un reworking A todos los edificios Junto con la mina de gas Con la mina de metal Y una de piedra También recibieron Sus actualizaciones Similar a la mina de gas Las minas aumentarán su producción Vale, básicamente Pues eso Aumenta toda su producción Vale, aquí tenemos cada una Ok, 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 ok Perfecto Vale, pues me gusta Me gusta Leñador A ver, el tema del leñador Que luego es importante Para el tema del clima Y eso Solo una pequeña isla De vegetación Entre el metal Y el cemento Esta hermosa arquitectura Producirá constantemente Árboles frescos Y renovados Que ayudarán a la utilización A salvar la mayor cantidad De la naturaleza posible Los niveles de contaminación También se reducirán drásticamente Perfecto Crea aire O sea, crea árboles Con lo cual Crea oxígeno Que a su vez Luego lo estará Evitando talar Todo lo de alrededor Con lo cual Está bastante bien Planta de gas Como mola, ¿no? Ahí Venga, vamos a ver Entre todas las demás fuentes Que producen energía La planta de gas Era una de las más antiguas Y en comparación con las nuevas fuentes de energía, definitivamente tener un rendimiento inferior Con la nueva actualización, la planta de gas brillará con nuevos colores Brillará extremadamente fuerte durante la noche O sea que durante la noche, carteles de neón a tope El aumento de la producción incluso en comparación con otras fuentes Ayudará a mantener las luces encendidas de todos los edificios y hogares Vale, bien, está bien, está bien Como puedes ver, muchos edificios recibieron sus alteraciones en este parche Además, nuestro equipo estaba trabajando en múltiples sistemas diferentes Como la interacción de Planet Cracker Tres nuevas misiones, dos nuevos eventos, un sistema de mapas de estrellas Nuevos planetas y generación de planetas Todo el tema del espacio, gente, que es lo único que les falta Retocar, tema de espacio y avanzar Dado que estos sistemas todavía están en producción Podremos mostrarle algunos fragmentos con más por venir Bueno, aquí vemos como están literalmente los alienígenas atacando un edificio Uy, chaval, le ponen llamas en segundos, eh Se está cargando la ciudad en cero coma En cero coma tú Que venga un alienígena y se acabe de tu ciudad Ojito, eh Ojito, ya podéis poner buenas defensas Mejoras y cambios de equilibrio Vale Eh... Bueno, a ver, aquí, pues bueno Estamos remozando muchos paneles antiguos Vale, aquí es lo que hacen en las mejoras y cambios de equilibrio Pues hacen un reworking un poquito de todo Vale, dice Según la máquina debería haber alrededor de un 10 y un 15% de mejoras Vale, rendimiento mejorados en la era moderna y en la espacial El agua potable de los águedas ahora se muestra en la información sobre herramientas de agua Eso está muy bien Para saber cuánta agua potable tienen Ok Vale, y a partir de ahí, pues bueno Y aquí ya, correcciones, 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 correcciones Bueno, pues ya lo habéis oído, ya lo habéis escuchado, ya lo hemos leído Faltan unos meses para la salida de este juegazo Porque es un juegazo, la verdad Luego te entretienes, pasa de todo y se puede liar Encima ya con el tema de eventos espaciales Nuevas islas, o sea, nuevas islas, nuevos mundos Y que te puedan atacar Bueno, yo creo que va a ser espectacular, gente, espectacular Vale, dicho todo esto Yo dije que no iba a jugar prácticamente más Salvo que sacase muchas cosas nuevas Algunas mecánicas y tal Y es verdad que han sacado el poder ir a la luna Que eso está bastante bien Y es interesante para poder aprender un poquito Cómo vas a ir a otros planetas Y en cuanto me quite un poco de en medio Todo el auge de juegos nuevos Que estamos teniendo Antes de que saquen la versión final Me gustaría echarle una pequeña miniserie En el cual, bueno, pues vemos bien todas las mecánicas Antes de la salida oficial Para tenerlo todo fresco Y en la salida oficial me gustaría Ya veremos si podemos Pero me gustaría hacerlo en Twitch Y con vosotros Porque hay cosillas que podéis interactuar conmigo y demás Así que se ve bastante chulo Así que dicho esto Lo dejamos por aquí, ya sabéis Parche 0.1.56 Y en unos meses sale el juego Adiós, chao, chao